No pueden quitar el control, no pueden quitar el control, pero vamos a empezar. Eh, de fin, dos, 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 cinco. Sí, igual otro barrilete para arriba. Bueno, vamos a... ¡Fuerte a los brazos! Por favor, ponemos un momento para atrás. Este momento está que... Levantando uno de sus barriletes, pero dosísimos, los barriletes que han estado por aquí. ¡Quieres un aplauso! ¡Quieres un aplauso! Por favor, por favor, un corte aplauso. Por favor, por favor, que están bien cerca. Nos volamos, mi nombre es suficientemente en su espacio. El video está muy fuerte este día. ¿Qué es lo que es nosotros? Excelente, muchas gracias. El evento nos... ...nos dejaron cinco minutos de colegio, que está ahí en demasiado viento. Pero esperamos que estén dando a nuestros grupos. Que era nuevamente en el año pasado. Su abenrique. ¿Qué tal es? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Queremos informar a las actitudes a este momento. La verdad es que realmente es el exigio, pero en este momento podemos Instagram, que produce el primer... ...que se pudo leer completamente. Pero en todo momento se vuelve a ese eventual evento. y por favor los jóvenes escucharon si ustedes no sabían que estos gobiernos llevan un aproximado de 4 y 5 meses